hola hola amigos buenos días estamos aquí con un nuevo vídeo donde vamos al charral no la verdad que vamos por allá la verdad que la gente nos ha dicho que vamos a limpiar un terreno donde metiste a robar será estoy atrás viendo el techo mira pero qué ánimos cuando ella le dice que van a trabajar miren qué ánimos desde Cipo te vienen a trabajar el otro miren con qué energía viene dice la Yance que como te dijo que íbamos a trabajar dice que venís con esos ánimos por bajo no vaya a ser que veamos ir a algún lugar que ahí vení corriendo para la Dicea lo dijo no yo si yo tengo el techo conmigo no salgo eso lo tiene más que odio bueno vamos a ir a limpiar un pequeñito terreno ahí donde nos metimos la otra vez a robar que fuimos a robar ni robamos nada porque no había nada que estuviera bueno que nosotros lo agarramos lo trajimos pero tenemos que robar algo así que vamos a ver qué tal qué tal qué tal están igual vamos a ver hasta aquí es porque hay una champita vamos a hacer ahí así que no se lo pierdan andate a mí me venía divertido no trabajar mañana no vas a ir a la playa no trabajas ahora y mañana no vas a la playa hoy sí vamos con todo ¿te puedes trabajar o vamos a ir a la playa? ¿te puedes trabajar o vamos a ir a la playa? ¿te puedes trabajar o vamos a ir a la playa? ¿ah? a trabajar o vamos a ir a la playa siempre a total juntar a la de verdad yo nunca he visto una playa nunca no conozco la primera vez que habían se me llevado aquí está el bortillo 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 aquí nosotros ya nos habíamos la entrada ¿eh? ¿dónde piensas que atrevemos? aquí está hubiera pasado aquí está el bortillo ¡Uy! ya le dieron los chuchos gente ¿qué es? 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 si te chingueses ahí recójamelo para mi grato ay agarralo ah si pero si no se mueve de hecho no oye el mundo pegándole a eso y no te encontraste a la yanzie yanzie ya oíste yanzie la música techo ya estoy grabando no pero ya uy una tortuga donde tortuga es una pelota es loco si si no digo ya le eras creido te gustan las tortugas ya por que no si te gustan la tortuga te esta preguntando algo serio una tortuga si hubiera una que la llevara no por que no vamos a empezar a quitar la lámina yo voy a grabar y vamos para agajarte ya no es rastrillo bueno quieren que ya vamos a terminar de limpiar este terreno no no vamos a limpiar todo solo los enfrentes ah los enfrentes ajá nos vamos a ir arrinconando nos mandaron a ocupar aunque viniéramos a limpiar aquí no se para que lo van a ocupar pero uno hay que hacer caso para los que lo mandan ya ya el transcurso al día cuando terminamos el trabajo nos van a pagar ya vamos a ver cuando nos van a pagar mmmm muy bien nos van a pagar dice ah pues nosotros vamos a cobrarte a vos a vos un palo que si empezamos a limonar esta un palo? para empezar a limonar esta yo tengo uno pero no yo digo palo bueno no palo que no te echo te echo acordate que se acuerde de que le estoy diciendo ahora le estás aprueba un mes no me digan si vos que me criticas al bicho y miraba el bicho trabajador además vos no le traes con que agarrar este la basura yo me he buscado por que este palo solo por que este palo con gancho con gancho ajá para decirle al hombre que te preste el colpo pues ese es de gancho si si funciona ese no sirve desde abajo también este como que es ácido pero no es ácido yo me procéas con no compras frío mira ya si nos traes a limpiar aquí nos traes que vamos a limpiar no me imagino por tanto no me imagino por tanto así bien hasta con tu izquierda ajá bueno amigo como le estaba diciendo yo la ya si me ha puesto un reto no un reto no es que me has dicho a techo vos te portas muy bien pero portate más bien y yo estoy haciendo esto estoy a la atención a las dos mujeres porque son las dos de ahorita yo le estoy dando una atención básica a cada una qué pasa si el agua sube obvio que me quedo jarba ya me confundí vos que estabas en la escuela no me haya fumado no sé qué pero sí estoy emocionado también porque allá cuando veníamos le había que me dijo algo que me emocionó más qué te dijo sí pues dale a tu de ti y para decirle así aquí hay también un rato mira es decirle don remy y el corvo no trajan corvo ¿de trajan trae el corvo el techo? no de ahí se saca a ver no yo digo que aquí estaba ese montecito ahí ¿esto? es el montecito ah con el corvo ah y lo saco y otra que se te escondeo algo así pero en si esta basura le sirve bastante como hay abonos abajo un palito ¿y qué granja van a hacer ahí? una grandita ay qué rico es mandarina es de limón creo no es como este ¿cómo se llama la otra? lima lima ajá no no yo ni siento ahorita los olores y esta es la última canción milagros que se deben trabajar vamos a decirles ¿qué es lo mamita? solo que no trabaja cuando impresionan como otras otras que solo cuando están grabando hacen algo porque cuando no están grabando no hacen nada no voy a decir ¿quién es el que dice? yo voy a trabajar solo cuando están grabando cuando no se a ver quién es el que dice ¿quién es el techo? todas las palabras se las lleva el viento pero ustedes las acciones las que le dicen mira la lista ahí está ah pues sí vayas amigos les vamos a presentar este terreno cuando ya esté bien limpiecito en el techo tenga bien chapeado todo ahí está bien limpio ahí hizo falta barrera de adentro lastimosamente voy a venir aquí con la dice ¿cómo estás loco? bicho yo le di a la dice dice acompañámonos no esperate vamos a ver en el siguiente video ¿qué es lo que te digo? no y mira lo mejor de todo es que yo les voy a decir lo que les voy a regalar y todo para el nuevo arte hagamos un tato techo esperate así que nos vemos en el próximo video